Aunque lo tomó con humor, fue algo imprudente vaya golpe que se dio Jopta Balvin por quererse lucir en la boda de su amigo Nicky Jam, celebrada el pasado fin de semana, donde el colombiano quiso demostrar sus dotes para el baile, pero terminó haciendo el ridículo. Balvin se paró al centro de la pista, comenzó a preparar el terreno para ejecutar un mortal. Sin embargo, sus cálculos no fueron los más precisos y terminó azotando contra el piso. El cantante tomó el suceso con humor y acompañó la publicación con la frase El único material de la fiesta de Nicky Jam. La caída más HP del mundo. Aunque al final todo quedó en buen golpe, la verdad es que Jopta Balvin se puso en riesgo, pues pudo haberse lastimado y haber ocasionado un tragedia. Gracias por ver mis vídeos no olvides suscribirte que tengas un buen día y que Dios te bendiga los quiere Rainer Glef. Gracias.